¡Suscríbete al canal! Pero no evitó lanzar indirectas hacia el futuro padre de su segunda hija, pues Alexandra se quiso obviamente diferenciar del gato Cuba y comentó que a ella no le gustan tanto las fiestas, la juerga, los bailes calentones. A mí sí me gustan esos planes de salir por ahí a caminar y hablar de la vida, fue lo que posteó a Alexandra Venturo diferenciándose del gato Cuba. La hija de Melissa Paredes celebra el cumpleaños de la madre de Ale Venturo junto a su padre Gato Cuba. La madre de Alexandra Venturo cumplió años el día de ayer y al parecer al igual que su hija también perdonó a Rodrigo Cuba. En las imágenes que sacamos de la cuenta del hermano de Alexandra Venturo se puede observar como la pequeña de Melissa Paredes le canta feliz cumpleaños a la señito. Incluso la hija de Venturo y del gato Cuba ayudan a apagar las velas. Sin duda toda la familia Venturo perdonó el baile calentón del gato Cuba. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo.